Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu gloria sopendó mi color, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu gloria sopendó mi color, y hermosa la paz en tu cielo. Tronada en pan y en tu gloria inmortal, que el trabajo es su digno laurel. Y el honor de su ser triunfar, es tu enseñar triunfar.